¡Suscríbete al canal! El último bloque de Auto Extreme. En nuestro primer bloque participamos del primer máster de cuarto de milla en el Autódromo de Buenos Aires. En el segundo bloque te mostramos el showroom de la firma RG Tuning y lo llevamos a la ciudad de Las Vegas a disfrutar del Cima Show 2010. Y para terminar nuestro programa participamos del cóctel de lanzamiento de las 500 millas mini del norte. No se pierdan este increíble final. ¡Suscríbete al canal! 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 Nosotros arrancamos en el año 99 ya hace 11, 12 años haciendo carreras de autos clásicos. Esta es la primera incursión mezclando autos viejos y modernos pero con una marca muy prestigiosa como en Milicu. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Preguntame lo que quieras. Mi nombre es Javier Lantanón. Me invitaron a este cóctel donde hacen la carga y la presentación de esta carrera en el norte. Claudio Picasso es un amigo con el que ha organizado uno de los eventos más lindos, más divertidos, siempre en el norte, en la época de Romero y otras también. Bueno, y ahora decidió mezclar autos viejos con nuevos. Lo mismo, minis viejos, minis nuevos, pinta muy bien, hay buen ánimo. En este tipo de eventos siempre lo importante es el ánimo y el humor de la gente. Así que calculo que van a pasar un lindo fin de semana. Si puedo, voy a ir. Si no, no voy a ir. Qué bueno eso, ¿eh? Si puedo, voy. Si no, no. Estoy cada día mejor. Bueno, esperemos que tengan suerte, que lo pasen bien, que el tiempo los acompañe. O sea, que tengan 24 horas por día y estas cosas. Y nos veremos en otro lugar en el garage. Bueno, le agradezco mucho a la gente de Autostream que nos acompañaron acá en nuestro cóctel. Espero que hayan disfrutado de las empanadas salteñas y tucumanas. Y bueno, esperemos que nos acompañen y nos vemos en Tucumán. Lovev. ¿Val a ese? Alright. Hijos favoris los insejantes de la calma que va al nuestro cóctavos carenطно. Otra vez pasó volando nuestro programa Esperamos que lo hayan disfrutado al extremo como lo hicimos nosotros Gracias por haber sido nuestros copilotos ¡Hasta siempre amigos! ¡Suscríbete al canal!